Y este, a ver mi nieto, ha llegado el agua, el agua, el agua de riego y él está correteando acá. A ver, a ver, ¿cómo estás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a saltar! Está yendo a donde cae, mira. Ahorita se va a sentar a esos campos de centro. ¡Uy! ¡Uy! Mira, ahorita. ¡Mira! ¡Uy, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Nada, no te vayas a caer, ah! papadero, papadero ¿dónde estás? canta, canta ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, duele elevado los pies mira pues todo está por ahí puede haber alguna rama más agua, más agua nada, mira yo aprendí papá tírala ven, ven por tu cabeza ven, ven por tu cabeza ven, ven voy a echar tierra también no agarra nada no agarra nada aquí está la van ya ya corto ya tú bueno no agarra nada